La realidad del Partido Socialista Obrero Español es una realidad que empieza a ser ya para aquellos que todavía creen en la posibilidad de ganar algunas elecciones salvo que estén manipuladas en algo así como una quimera porque el rechazo yo diría que hasta no voy a decir odio porque a lo mejor me pasa un poco pero el rechazo a Pedro Sánchez y a su gobierno es algo tremendo en casi cualquier sitio de España al que acuda Pedro Sánchez o algún miembro del gobierno de España hay quien dice que hemos visto muchos vídeos criticando a Pedro Sánchez porque se desplaza de Madrid a Extremadura en Super Puma mientras que al mismo tiempo va un vehículo vacío a Extremadura para utilizarlo allí después como un Falcon probablemente lo hace porque es un psicópata prepotente y no por lo que dicen algunas malas lenguas que es para que no andar por las calles porque el nivel de rechazo es tremendo así que vamos a ofrecerle tres vídeos el primero es Pedro Sánchez llegando en un Super Puma un helicóptero Super Puma a Extremadura este es el vídeo yo creo que ha faltado por miración falta gente tienen que tirar de nosotros los de la oficina tiran de nosotros ¿se veis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vemos a Pedro Sánchez llegando, por aquello de seguir la estela de los incendios, a Galicia. ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Nos efectivos, cojones! ¡Efectivos! ¡Queremos efectivos! ¡No vosotros! ¡Fuera! ¡Fuera! Y por último, este vídeo que les ofrezco ahora es el del ministro Grande Marlaska, al que las personas que están en un restaurante no le dejan comer en ese restaurante y lo echan de allí. Y lo echan de allí. Vean el vídeo. ¡Agradecido del alma! ¡Si el coballo está ahí abajo, 6,6! ¡Paradme con lo que queráis aquí! ¡El coballo está ahí abajo, 6! ¡Que te vaya bien! ¡Igual que a los de aquí! ¡Si es posible, convuelve con el coballo! ¡Que te vaya bien! ¡A lo tuyo! ¡Que te vaya bien! ¡Que lo fuera de aquí! Si estuviéramos en épocas pretéritas, hace 200, 300, 400 años, esto terminaría muy mal cuando los gobernantes tienen este nivel de rechazo. Aquí esto se arregla con las urnas. Y espero que cuando quiera que haya elecciones generales, los echen a patadas a todos.